Por favor, no des por verdadero lo que exponemos aquí. Esto es sólo un ejercicio para que te autoobserves y comprendas por ti mismo. ¿Qué me sucede cuando vivo arrastrado por mis pensamientos involuntarios? ¿Qué no me permite caer en cuenta de lo que estoy viviendo? ¿Qué vivo comparándome con los demás, con el ayer o con el mañana? ¿Qué me veo atrapado por las reacciones del piloto automático? ¿Qué no puedo aprender de lo novedoso del momento presente? ¿Qué caigo fácilmente en situaciones de ansiedad o depresión? ¿Qué me alejo de mi paz interior? ¿Y qué me impide elegir mis respuestas con libertad? Y si quieres aprender más sobre cómo mantenerte atento a lo que vives, visita nuestra web de la Atención al Presente e inscríbete en nuestros ocho cursos que impartimos de forma solidaria y gratuita desde el mes de julio del año 2012. Practica la atención a la sensación presente mientras haces cualquier cosa. Practicala aquí y ahora.